¡Venga! Llega el partido de los partidos, el encuentro que casi con toda seguridad decidirá el campeonato. El FC Barcelona visita el Santiago Bernabéu. Llega el Clásico. Los dos conjuntos, en una racha impresionante de juego y resultados, se van a jugar en 90 minutos su futuro en la competición. Guardiola y Pellegrini harán de estrategas, pero serán sus 11 futbolistas elegidos los que tengan que marcar las diferencias, aunque puesto por puesto, la igualdad sea máxima. Los dos mejores futbolistas del mundo. Si ellos quieren, deciden el partido. Solo verles frente a frente merece pagar la entrada. Todo o nada en su lucha por el reinado del fútbol mundial. Dos de las mejores plantillas del mundo, dispuestas a luchar durante 90 minutos por tres puntos que le lleven hacia el título de liga. ¡Tribal mountainerrey, putate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!